Pero muy bien, nos vamos señores con el jinete Edad Antunes Ribeiro. Se va en cualquier momento, allí desde el palenque número 2. Vamos a cerrar, vamos a cerrar con esta categoría. Con la rueda en pelo señores, una Montero Bárbara. El grosillo que le viene siendo, nos quita violentos en el aire. ¡Y la campana! ¡Y el aplauso para Edad Antunes Ribeiro! ¡En una mano, por fin! Es claro, mi compañero, que se viene ya el lucero. ¡En una tarde de abril hay que prender el cantil y alumbrar la inmensidad! ¡Ay, vuelta de honor en el prago! ¡A la Edad Antunes Ribeiro de Campón del León, Río Grande del Sur, señores! ¡Con la última monta en categoría de clina! ¡Ahí está el señor el jinete de Campón del León, Edad Antunes Ribeiro! ¡Parece hecho de calidad, como decía Castro! ¡Con esto recorremos el tenor a la séptima jornada! ¡Ven a Río Grande del Prado, señores! ¡Estandiendo los brazos al sirio! ¡A la mano, Brasilero! ¡Arriba Brasil! ¡Felicitaciones, paisanos!